¡Chao Jordi! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy con nuestro querido Super Pino Robertto, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Jordi Rose Music. ¿Qué tal Music Lovers? Aquí en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, realmente ha sido muy especial cuando estaba subiendo Gran Vía desde Plaza España y recobrar todos esos sentimientos y ese feeling tan espectacular que se vive aquí en la Gran Vía de Madrid, que es único, ¿no? Y además, pues con la ocasión tan especial de venir a ver a un grandísimo artista como lo es Pino Robertto, que es un auténtico privilegio y placer que nos reciba y que nos cuente sus secretos y sus cosas. Para los que, por supuesto, ya conocéis a Pino, pues ya sabéis que es una grandísima eminencia del mundo de la música, de los artistas, por supuesto, como baterista. Y yo personalmente decir, pues que es una auténtica pasada todos estos años de relación que tengo la suerte de tratar con él, claro, al final el problema que tenemos es que nos hacemos amigos porque al final ya compartimos tanto tiempo que las relaciones profesionales siempre van más allá, ¿no? Pero desde el día uno que entré en el mundo de la música y que empecé como profesional, el nombre de Pino Robertto siempre estaba allí como absoluta referencia para todos, Pino es italiano, pero es adoptado en España ya desde 23 años. Así que nada, nos ha invitado porque está en el espectáculo de homenaje a Camilo Sexto, que si no me equivoco es... Vivir así es morir de amor. Exactamente, mítica, mítica frase de nuestro querido Camilo Sexto. Así que nada, es un auténtico placer, Pino, muchísimas gracias. Yo estoy súper honorado, nervioso y de toda tanta la presentación que has hecho por mí, se nota que me quiere mucho. Hombre, por supuesto, pero no digo nada que no te merezcas, o sea que... Muchas gracias, gracias por venir y por darme la oportunidad de estar en tu canal, ¿no? Claro, tenía muchas ganas porque ya llevamos un tiempo y siempre esto que dices, bueno, ¿cuándo llega nada de Pino? Sí, sí, bueno, me estoy muy contento que estás aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si no tengo malentendido, el espectáculo está siendo una barbaridad de acogida, ¿no? Sí, es un éxito y donde vamos hay muchísima gente, nos quedamos más de un día. Estamos haciendo, hemos hecho todas las islas, parte del norte, por fin hemos llegado a Madrid. Hoy es el segundo día de tres días. Y iremos a Alicante, bueno, hay América también dos meses, octubre, noviembre. Y hay una gira de muchísimos conciertos. Estaremos en Barcelona en julio también una semana. Sí, ahí me están pasando conciertos a fichas allá para el 2023. Sí, hay muchísima, está siendo un éxito. La verdad, a la gente le gusta muchísimo. Hay varias, está la abuela, la hija, la nieta, todas las generaciones. Y mucha gente que se queda llorando también durante el concierto. Muy emocionante, ¿no? Emocionante, sí. Y a mí también, la verdad, me toca un poquito también. Hay cosas que cuando estoy tocando... Claro, claro, me imagino. Sí, me acuerdo muchísimo de él. Hay temas que me acuerdo hasta cómo bailaba él. O que se giraba, te transmitía la grinta, ¿no? Que él tenía, era muy... A veces como que lo ves en el escenario, ¿verdad? Y me veo, mira, no me extraña... O sea, veo hasta, a veces, algunos temas que yo me acuerdo. En los estadios que he tocado con él, los fórums tipo de Los Ángeles, en Madison, en New York. Levantabas la mirada y miraba a gente. Y yo a veces, hay temas que levanto la mirada y me acuerdo en este momento. Claro, increíble, ¿eh? Sí, ha sido, sí, ha sido... Ha sido fantástico. El vino. Ya lo ven, lo tenemos enjaulado, porque es una fiera. Pero es una fiera como domina, como domina el compás que ustedes quieran. La música, la fuerza, la energía. Y nos guía a todos hacia adelante. Vino, fuerte. Me acuerdo cuando entré con Camilo, me llamaron en el 2008, yo no sabía quién era. Y este hecho lo conté a Manel. Manel, señor Manel Puntí. Manel Puntí, eso es. Vamos a dejarlo como el gran jefe. Sí. Y él se partió de risa, y Alfredo también, de decir, ¿cómo no conoces a Camilo Sesto? Y digo, yo no lo conocía, ¿no? Y me acuerdo siempre esta cosa de risa, ¿no? Y me di cuenta quién era Camilo cuando hicimos el primer concierto en un estadio allí. Y vi a 50.000 personas y dije, ¿quién es este tipo, no? Y ha sido maravilloso, sí. Me imagino que una experiencia increíble. Me está dando mucha alegría oírte la cantidad de fechas y, bueno, que ahora pareces casi estresado, ¿no? Por poder abarcar, porque aparte de esto, como profesional abarcas muchísimo más. Se te pide para muchos más trabajos profesionales. Además tienes tu superescuela, de la que hablaremos. Pero, claro, te acuerdas que hace nada que estábamos sin fechas, que era una incertidumbre. Y ahora, ¿qué va a pasar? Y fíjate, hemos podido pasar. Parece que estemos dejando ya esta pesadilla atrás, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, ojalá. Ha sido durísimo, durísimo para todos nosotros. Y ha sido algo que no te esperas, que no puede ser. Y te das cuenta que no somos nadie, ¿no? En el mundo. Somos tan pequeñitos que no cuentamos a nada. Y de repente lo tienes todo y de repente ha sido durísimo. Muy duro, muy duro, muy duro. Ojalá que no vuelva a pasar algo así. Pero, y la cosa de... Bueno, en mi caso yo aprovechaba de... Yo me iba todos los días a la escuela a estudiar. Yo no podía salir, me acuerdo, estaba obsesionado. Y llegaba a la escuela, me quitaba la ropa, los zapatos, me ponía otras cosas. Pero yo tenía que estudiar porque me vi las primeras dos semanas cerrado en casa, encima con las niñas. Dijo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo, no puedo. Y estaba empezando a... Con mucha angustia. Sí, sí, sí. Entonces la batería me distraía muchísimo. Pasaba horas, horas, horas. Y llegaba por la noche a casa y me duchaba así, dejaba la ropa afuera. Obsesionado, ¿no? Y salí la primera vez para hacer una compra después de un mes. Después de un mes fui a comprar. Y con miedo, ¿eh? Y llegando a casa, desinfectando todos los productos, ¿sabes? Era... Y bueno, y ahora que hemos vuelto, cuando empezaron a llamarte... Fíjate, este espectáculo me llamaron hace un año y medio. Hace un año y medio dije, pero me llamáis hace un año antes. Y claro, y sabía lo de Camilo y dije, claro. Y entonces, poquito a poco, pasaban los meses y te iban poniendo las fechas. Las fechas... Te digo que al principio se han caído algunas. Por tema del todavía el teatro de la COVID, de los aforos. Creo que ya estamos al 100%, me parece. Pero ahora sí, ahora se están incrementando muchísimo las fechas. Y bueno, ojalá que todavía nos falta algo, que yo creo todavía un poquito, para llegar a la normalidad. Claro. Pero ya está. Y habiendo algo de miedo, está claro. Pero bueno, la gente también tiene muchísimas ganas ya de volver. Sí, sí, sí. Muchas, muchas, muchas. Y se nota precisamente en eso la demanda del espectáculo, ¿no? Que la gente asiste. Sí, sí. Y quiere venir y demás. Te estaba oyendo a hablar y te estaba... Te estoy observando inevitablemente con tu super camiseta de Siljan. Tú eres símbolo de Siljan. Para toda la vida. Totalmente. Para toda la vida. Nadie te cambia, lo tienes clarísimo. No, 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 nadie, 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 nadie. Porque... Estuve en la fábrica tres veces. Tres veces, nada menos. Hay gente que aún me pide cuándo tendré oportunidad. Tú ya has sido tres. Maravilloso. Que caros el recorrido que tiene. Tres veces que estoy allí voy a la fábrica y es maravilloso. Y conocí... Porque ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estás tú oficialmente con la familia Siljan? En España desde hace 23 años. Y con ellos desde... 2007, 2008, internacional, ¿no? Con ellos directamente, sí. Toda una vida profesional. Sí, 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 sí. Y bueno, y mis primeros... Me acuerdo mi primer plato que me regaló mi mamá. Era una Evidys Siljan y de 14. Y yo lo tenía como... No te digo lo que cuesto. Para conseguirlo es lo que cuesto de dinero. Ya, ya, ya. Ese primer gran plato Siljan que lo tenemos como si fuera verdaderamente una joya esa sensación. Y mi padre tenía los Siljan desde los años 60. Y yo era muy pequeñito. Perdóname, no era de tu padre la batería. No, era pianista. Ah. Pero tenía un estudio de grabaciones, tenía todos los instrumentos. Y yo con 6, 7 años empezaba a tocar un poquito con él, cosita, ¿no? Y él siempre decía a mi madre, jamás vendes estos platos. Porque más años pasan y mejor suena. Pero yo era muy pequeño, no entendía entonces. Quería los platos nuevos, ¿no? Y bueno, pero... Siljan todo. Siempre, siempre, siempre. Y yo estoy... Siempre digo que hay una... Soy un fan, vamos. Sí, hay una... Solo hay falta ponerle el tatuaje. Exacto. A veces yo creo que hay artistas que nos ha pasado que sentimos una identificación con esta marca. Que es superior a cualquier... Y luego, ¿sabes qué pasa? Que la primera vez que yo estuve allí, son tan humildes todos. Te tratan tan... Sea quien sea. Muy familiar. Y tú ves decir, ¡guau! Eso es maravilloso. Todavía te enamoras más. Porque tú dices, bueno, yo allí voy, allí no soy nadie, ¿sabes? Y no, al contrario. Era... O sea, bueno, Emily... Conoces a Emily. Y un trato tan bonito, tan especial. Me presentó al... Me hizo entrar en una cabina donde proban los platos. Entonces, estaban haciendo el Light de Charleston de 15. Entonces, lo probé. Todavía no estaban en el logo y todo eso. Y yo digo, ¡fantástico! Dice, bueno, te presento al creador del... Calight de... Rite de 21. Digo, yo tengo uno. Y él era... O sea, para mí era un honor conocerle a esta persona, ¿sabes? Pero ha sido... ¿Estamos hablando de Paul Francis? Sí, exactamente. Muy bien. Y le conocí allí. Estaba diciendo, no, tú, tú proba el Charles. Y yo, ¡fantástico! No me lo puedo llevar. Dice, no te lo puedo llevar porque es el lúdico. Estamos todavía analizando. El Calight de 15. Sí. Es una maravilla. De 15, exactamente. Es una maravilla de... Yo tengo el Light de 21. Una maravilla. Que es una pasada. Son platos para toda la vida. Aunque tengas más, estos los tienes que tener. Sí. Impresionante. Qué bueno. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Y entonces, desde entonces ya con tu Siljan te han acompañado toda la vida. Profesional, lo tienes claro. Siempre, siempre, siempre. Y eres fiel a un sonido en concreto, una gama en concreto, o vas modificando, vas variando, o has ido evolucionando, me imagino, a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que más la evolución de un poquito, creo que es eso. Empecé con lo... He probado todos. Los restos, cuando salieron los restos, tuvimos un periodo tocándolo, luego los sacas son muchos años, pero desde hace cuatro o cinco años, según los Kage, me encantan. O sea, es un sonido tan agradable, tan bonito. Me acuerdo que hace muchos años decía un amigo, un gran batería, Vicente Climent. Sí, por supuesto. Decía, cuando eres joven, te da igual, pero cuando empiezas a decirte un poquito más mayor... Si eres malo, ahí se empieza a mencionar otras cosas, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y siempre me acuerdo de esas palabras. Y es verdad, sí. Sí, entonces, si un plato no te gustó, no te agradece, agradable, y bueno, pero sí, son muy ligados ahora, ligados se dice, ¿no? Sí, sí, atado a ligados, casi... Sí, al lado de los Kage. Tengo también un set de Dark, que son súper oscuros, lo utilizo muchísimo para grabar. Luego depende también de qué cosas te hacen falta, pero en directo sí, sí, prefiero ir estudio también con ellos. Qué bueno, qué bien. Pino, me encantaría que nos enseñaras tu set. Si no te importa, pues nos cuentas un poquito qué es lo que tienes para poder conocer todos tus sonidos. ¿Te parece bien? Sí, 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 fantástico. Bueno, Jordi, te enseño un poquito el set de platos que llevo para esta gira. Son Charles 14, siempre K, Dark Crash de 17, un Splash de K de 10, Raid de 20, Dark Crash de 18, un FFX de 18 de K y un FX de Stack. Eso realmente lo utilizo en algunos temas, como simulando como doble Charles, pero hago un efecto. Hay temas de shuffle que utilizo, lo toco a este, haciendo tresillos de corchea con el izquierdo también, con el Charles con el pie. Entonces, provoco un efecto como si fuera algo percusivo también, porque nos faltan percusiones todavía y aparte veo que el groove camina mucho mejor. Hay algunos temas, tipo moderato, que va el Charles a sedicésima, a semicorchea, y el Charles con el pie en contra. Entonces, llena muchísimo, provoca un efecto fantástico. Luego el Raid es increíble, el Raid es una pasada, es maravilloso. Son platos, y luego una cosa que estoy muy sorprendido, es la durabilidad que dura es el FX de K. Es impresionante. Fíjate, yo antes tuve tres a Custom y este es impresionante. Es un plato fantástico, fantástico para el crescendo de platos, hasta que lo he sustituido también con un China, para esta gira. Y es maravilloso, estoy súper contentísimo. Tenemos, claro, son varios tipos de timbre, ese más oscuro, ese un poquito no. Y el Charles es súper agradable. También cuando lo abres, cuando tocas temas un poquito más rock, nunca llegas a molestarte que está medio agudo que te molesta. No, no, todo al contrario. Es un Charles fantástico. Estoy enamoradísimo de la serie K, de verdad. Tengo otras series en casa, he probado otras series, pero es que ahora mismo estoy como, estoy loco por esta serie. Pino, sería muy interesante para todos los que nos ven en el canal, conocer un poquito, consejos por tu parte, por cómo ha sido tu trayectoria. Nos estabas contando que ya desde chiquitito ya vienes de familia, con la música, artistas. Y entonces, bueno, me imagino que tu trayectoria ha ido encaminada, porque tú también lo disfrutabas. Pero para cualquiera que quiera llegar a ser profesional, la gente joven que nos está viendo y que tú sin duda eres un ejemplo de carrera, ¿no? ¿Qué perseverancia o qué cosas claves podrías destacar? O sea, a lo mejor, ¿cómo consejos o...? Bueno, mira, como consejos, de mi pequeñita humildad, estudiar muchísimo y la constancia. Y creer en lo que tú haces, no te tienes que dejar influencia de los demás que estás haciendo o eso no es un trabajo que muchas veces hemos escuchado estas frases. Hasta mi madre, que cantaba, decía, no, la música, como segundo posición, digo, pero si papá es músico profesional, ¿no? Hacía conciertos en todo el mundo de música clásica. Ya, pero ellos siempre ven, yo creo que es eso, la convicción de llegar y de ser constante, de creer en lo que hagas. Y de ser también atrevido. Yo veo en los conciertos o en el directo, la grabación puede ser un poquito menos, pero es decir, si te sale de hacer algo, lo haces. Allí donde te destacas, destacas de... Eres atrevido a no decir, con el miedo que no me sale esta cosa, no lo hago. No, porque siempre se te queda el miedo o... No, 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 hay que hacerlo. Esa es personalidad. Eso, si te equivocas no pasa nada. Ya tendremos nosotros muchísimo recurso para que nadie se da cuenta, ¿no? ¿Cuándo hiciste tu primer concierto delante del público, por ejemplo? Mira, yo empecé con... mi primer concierto creo que fue con 10 años en una iglesia. Imagínate. Y estaba súper nervioso. Uf, estaba... era... Y luego la suerte que mi papá era músico, entonces el manager de él, él falleció cuando yo tenía 9 años. El manager de él creyó en mí y con 13 años me llevó a tocar. En Italia existe mucho de tocar, en las bodas, bautizos, comuniones, fiestas de pueblo. Y me llevaba a tocar. Yo era súper tímido, más que ahora. Y me acuerdo que llevaba dos baterías. Es decir, si por caso pino me falla, yo tengo otro. Y de hecho la paga, la dividía a la mitad. Y el otro, a veces, se quedaba todo el día sin tocar. Pero obvio, por si acaso, pino falla. Y con 13 años... Tú no fallabas. Sí, porque detrás de la batería yo me veía que... O sea, si estoy detrás de un artista o detrás del instrumento, donde lo paso mal es, por ejemplo, en este caso, cuando soy yo la primera persona, allí es donde me entra mucha vergüenza, ¿no? Pero bueno, tú en la batería tienes la responsabilidad de llevar el ritmo. Todo camina contigo. O sea, que la profesión de batería no es precisamente como para escaparse de rositas. Yo creo que soy otra persona detrás del instrumento. Sí, y me alegro de ser así. Detrás, divento otra persona y delante, bueno, y creo que soy la persona que soy. Muchas veces dicen, tocas como eres. Entonces, a veces digo, ¿soy así como toco? Porque realmente... No sé, entonces, pues... Pero siempre hay esa parte tímida dentro de mí, vergüenzoso. Pero yo creo, como dice otro amigo, Miguel, ¿no? Miguel Lama dice, esto es como la... ¿Cómo se dice? La rutina de hacer las cosas. Luego ya se te quita la vergüenza. Donde lo paso mal también las entrevistas del espectáculo. Me llevan a la rueda de prensa, entrevista. Y ahí es... Ya, me imagino. Pero bueno, los consejos son estos. Yo creo que son estos. Pero estudian mucho también. Claro. Sí, estudian muchísimo. Y también por ir a la práctica, tocar mucho, escuchar muchas músicas de los antiguos hasta todo. Hay que escuchar todos. Y investigar todo tipo de estilos de músicas. Yo he estudiado muchísimo jazz con mi maestro. Mi maestro es un jazzista increíble, Tulio de Episcopo. Y él nos obsesionaba con la música de jazz y de estudiar jazz. Es verdad que en el del jazz sale... Es decir, si tú estudias jazz, puedes tocar muchísimas cosas. Estás mucho más abierto con la mente a tocar pop, rock. Es interesante. Si estudias solamente, por ejemplo, pop, no puedes hacer otras cosas. Mira, hay algunos temas que yo he grabado, bastantes discos, que parece que son temas de pop, pero el ride, el charles, va a swing. Entonces le da otro andamento al tema. Si tú, por ejemplo, pones el ride recto a corchea, te da un andamento, pero si tú lo estás poniendo a swing, te está dando otro andamento. Por supuesto. Y el tema fluida de otra manera. Y eso lo he intentado de explicar muchísimo a los alumnos que a veces me preguntan estas cosas. Por eso es importante estudiar. Y es que a mí el jazz me aburre. Digo, ya. Pero es que lo fácil nosotros ya lo conocemos. Pero si no empezamos a complicarnos un poquito la mente a estudiar las cosas difíciles, porque al final yo creo que no es nada difícil. Si se estudia, al final se hace cualquier cosa. Hay cosas que hay que hacerlas. Si quieres ser un profesional o por lo menos, al principio estudiar un poquito todos los estilos. Luego por la circunstancia del trabajo, lo que sea, o lo que te van llamando, las grabaciones, te ubican en un perfil. Es decir, no, llamamos a esta persona porque llevas muchos años o grabando con varios tipos de estilos de música o tocando. No es porque tú sabes solamente hacer esto. Porque las circunstancias, los últimos años, solo te llaman para este tipo de género de música o funcionas en este tipo de cosas. Pero hay que saber, yo estudio, no estudio pop. Yo estudio jazz porque a mí me han educado así de toda mi vida. Escucho también muchas músicas clásicas de todo lo vinilo que me dejó mi papá. Y esta cosa de escuchar música clásica me vino de Manu Caché. Le conocí en el 94, que grabé mi primer disco profesional en un estudio de Nápoles. Y estaba, por la mañana grababa él y Pino Paladino, y por la tarde grabábamos yo y Enzo Pichel, un bajista de aquí que está aquí en España, está conmigo con David de María. Y me acuerdo Manu Caché decía esto, que él escuchaba música clásica y yo decía música clásica, pero para qué, qué tiene que ver con, claro al final, si tú todo lo ves que todo conecta. Y de allí entiendes también muchas cosas. Y por eso digo, hay que escuchar todo tipo de música. Interesantísimo todo esto que estás diciendo. Por supuesto, todo este contenido tan enriquecedor y orientativo que nos está diciendo Pino, que sepáis que él tiene en Madrid una magnífica escuela de prestigio, que todo esto se os está llamando la atención. Tenéis el privilegio y la suerte de poder estudiar y formaros con alguien como Pino, que sin duda tiene una carrera de absoluto ejemplo de lo que es llegar a ser el más grande profesional y llegar a tocar en un Madison Square Garden, con todo lleno, porque son emociones indescriptibles. Me hacen llorar. Sí, sí, fue una emoción increíble. Aparte, este día era cuando nació mi niña y yo no estuve allí. ¿En serio? Sí, yo dejé a mi exmujer, la embarazada, que le faltaban tres meses para dar la luz, y el día que tocamos en el Madison nació la niña, este mismo anoche. De hecho, tengo la paqueta guardada que la regalé a ella. Y cuando terminó la gira, a los 15 días que tenía el bebé, me la traje al aeropuerto. Cuando llegamos a Madrid... No me quiero imaginar. Sí, sí, mira, y Camilo, Camilo, loco, para lo que quería, él la llamaba la criatura. Y fíjate, él siempre tenía una cosa dentro, decía, la gira seguía después de New York. Y él me presentaba y decía, acaba de ser papá y está conmigo de gira. Dice, para mí es algo... Entonces, cuando llegamos a Madrid, lo primero que él quiso conocer era la niña, ¿no? Qué feo. Y era... Tenía familia, era familia. Y fíjate, la niña me dice, sí, pero tú no estuviste cuando yo nací. Fíjate ahí, siempre te lo va a poder utilizar. Sí, sí, siempre es la cosa. Cuando quiere algo de papá, sí, pero... Sí, 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 increíble. Ay, Dios mío, los niños. Maravillosos, son maravillosos. Tino, es una maravilla charlar contigo. Ya no sé cuántos minutos llevamos. Podríamos estar todo el día aquí contando unas cosas, estoy seguro. Pero de verdad que ha sido un auténtico privilegio que nos hayas dado un poquito de tu conocimiento, de tus consejos, de tu experiencia. Muchas gracias, a vosotros. Muy bien, pues ya lo conocíais, ya lo habéis conocido, seguro que muchos lo conoceréis a partir de ahora, el grandísimo Tino Robertetto, un auténtico privilegio haber podido charlar un ratito con él y traérnoslo a casa, al canal de Jordi Rosen Music. Espero que hayas estado a gusto. Súper a gusto, ya lo viste también. Ya me estaba contando el pobre que lo pasaba mal. Es lo más grande detrás de la batería, pero fijaros que a veces estas cosas dan más respeto que responsabilidades tan grandes. Es que era que he tenido mi primera masterclass, me quedé dos horas así, mudo. Y lo pasé tan mal. Y me acuerdo, en el Drumfest de Valencia, Alfredo me decía, venga, piro, por favor, me temblaba la voz. Alfredo, nuestro querido Alfredo, que ya ha sonado durante el vídeo, que muchas veces vais, por supuesto, muchos ya sabéis que es nuestro querido compañero de toda la vida, el que antes que yo era el que trataba con, sigue tratando, con todos los artistas y por lo tanto, todos lo quieren como un hermano, como auténtica familia. Pues nada, muchísimas gracias por seguirnos. Cuento con vuestro like, ahora es cuando pido los likes, que se suscriban. Te voy a regalar un par de baquetas. Ah, bueno. Es el nuevo modelo que me han hecho Sildian. Ah, fenomenal, qué guay. Hombre, qué ilusión. Mira, firmadas por ti, tu modelo. Qué maravillosa. Son maravillosas, son unas baquetas y te digo una cosa, duran, pero duran. Y yo, que duran, es impresionante. Bueno, aquí se trata. Aquí está todo y sigue durando. Con una buena densidad. Sí, 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 fantástica, sí. Qué maravilla. Comunísima. Sí, ya tengo las baquetas de Pino también. Sildian, grande, Sildian. Maravillosa. Muy bien, Pino, pues muchísimas gracias. A ti. Y nada, ya sabes que nos seguiremos viendo, nos seguiremos ayudando en lo que podamos. Muchísimas gracias a todos, Musiclovers. Nos vemos en un siguiente vídeo del canal de Jordi Rose. Music. Chao. Chau. 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 Chau.